Fin de semana trágico para los ciclistas. Hoy dos personas han muerto cuando después de que un camión que transportara Cerdos cayera sobre un grupo de seis personas que iban en bici. Ha pasado en Murillo el Cuende, en Navarra. Hay además otro herido leve, Paco Cerdán. Buenas tardes. El resto de los ciclistas y el conductor del camión han tenido que ser atendidos con crisis nerviosas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Tanto los compañeros de los dos ciclistas fallecidos como el conductor del camión se encontraban en estado de shock tras el accidente y han tenido que ser atendidos por un psicólogo de emergencias que se ha desplazado expresamente hasta el lugar del accidente. El conductor del camión presentaba una crisis nerviosa aguda por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital de Navarra. Todo esto ocurría pasadas las nueve de la mañana en un tramo de carretera comarcal de Navarra, un tramo con fuertes curvas, curvas muy cerradas y con algo de pendiente. Eso ha provocado que el conductor del camión perdiera el control, acabara volcando y aplastando a dos ciclistas que en ese momento circulaban en sentido contrario. Y que ha muerto prácticamente en el acto. Completamente aplastada por el camión. Así ha quedado esta bicicleta tras el accidente. Los seis ciclistas circulaban como cada fin de semana por esta carretera sobre las nueve y media de la mañana. En este tramo, con una curva muy pronunciada, el camión de transporte de cerdos volcaba sobre ellos. Es una curva muy mala. Es una curva muy cerrada. La curva le ha podido vencer el peso porque ya va unas... Le ha dado unas 22 toneladas y entonces le ha podido vencer el peso justo en el momento en que venían 10 en contra de los ciclistas. Dos de ellos morían en el acto. Otro tercero resultaba herido. Ha sido trasladado al hospital, aunque ya ha sido dado de alta. Es un palo para el grupo que andamos aquí en bici. Seríamos unos 10 el sábado y el domingo. Los otros tres ciclistas y el conductor del camión han tenido que ser atendidos por sufrir crisis de ansiedad. Durante toda la mañana, los operarios han intentado rescatar a los animales que aún estaban vivos. Otros se apilaban ya muertos en el borde de la carretera. Tras retirar la cabina del camión, la policía foral ha examinado el lugar del siniestro para intentar aclarar qué ha sucedido.